Hola Cuchupletillas Hola Cuchupletillas Nos falta un poco de ensayo Es que yo que sé, estabas ahí Que emociona la pena que Martina se desvía Se parte Martina también quiere decir Jonathan más Tamara igual a Martina Bueno Cuchupletillas pues Ya hemos venido a Alicante ciudad Y estamos ya Viendo hacia la estación de autobuses Porque nuestras vacaciones Se acaban Finalizan Ya de todas maneras Tenemos ganas de estar En Madrid En casita Porque Si que es verdad pues Que por ejemplo venidora ha sido más vacaciones Más estar a la lavatora Más estar pues eso, de vacaciones Pero aquí cuando hemos venido pues Hemos estado viendo a mi madre O viendo a mis amigos y tal Y tampoco ha sido tan Tantas vacaciones O sea ha sido más pues ver a la gente Y... pero o sea No es lo mismo, no sé Y pues ya acabas echando de menos Tu ciudad, acabas echando de menos Tu casa, tu colchón Tus rutinas, tus hábitos Porque cuando ya Se te acostumbras a vivir en una ciudad grande Como Madrid Barcelona, Bilbao Valencia O incluso Alicante ciudad Pues... Luego ya no te haces a ningún Culecito Se te hace muy aburrido Se te hace muy pequeño Y nosotros que vamos andando Todos los lados Pues... Ver que... La ciudad de una punta a otra Son 15 minutos andando Pues no parece muy poco la verdad Así que nada Pues ahora... Estamos... Dando una vuelta hacia la estación de autobuses Y tenemos que hacer también tiempo Así que... Que os ha tocado un tío bastante raro en el autobús Daba bastante miedito Y nada Aquí está... Jonathan Ah bueno... Y la niña Que va dormidita La pobreza Está súper agotada Y nada ¿Qué tal? ¿Tu vacas? ¿Préis llevo yo todas las maletas? No, no, no Mira, yo también llevo ahí abajo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una sola estación ¿Y qué tal las vacaciones, cariño? Bien, bien Lo que no me da pereza ahora Es el autobús Sí, más con la nena Puede que se nos haga un poco duro Esto que más pereza me da Y además Si todo va bien Llegaremos a las diez y pico A Madrid Sí Lo que provocará Que lleguemos a casa Casi a las doce Bueno El lado positivo Es que no se acaban aquí tus vacaciones No, me quedan todavía dos semanas ¿Dos semanitas? ¿Con nosotras? Pero a mí No me da pereza eso Me da pereza Lo que va a deber que limpiar en casa La ropa Y todas esas cosillas Es lo que menos pienso ¿Por qué no lo haces tú? A ver, a mí también ayudo Sí, pero de la ropa no Porque se te da mal Vamos a la estación Porque Tamara Que yo soy vosotras y la rebañaria No ha hecho quedar No dijo que iba a hacer quedara Y al final no ha quedado Pero una de vosotras Que a lo mejor veis el vídeo seguramente Habéis insistido Y habéis insistido Y hemos quedado con ella La está haciendo autobuses Bueno, quedamos con dos Una no pudo Y esta chica sí Ha venido Así que después ya de paso Pues mira Vamos a estar un ratillo con ella Mira 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 Martina está con una cuchufletilla Que se llama Sara Saray Uy, Sara Estoy ahí con Sara y Sara Aquí hay otra Sara Que nos encontramos Y yo la llamaba Saray Y no vi por qué no Así que la sigo llamando Saray Que vas a creer que se despierta simpática Sí ¡Hola! ¡Hola! Siempre que nos dice Natalia Cualquier día lo arroba Y como no nos llora ¿Qué pasa? ¿Qué hojazos tienen, no? Martina se nos va Te vas a hacer revieja Te vas a hacer revieja ¿Te vienes a que revieja conmigo? ¿No? Mira Te lo intenta quitar, eh? Cuidado Te voy a intentar quitar, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que, ja, ja, ja! ¡Qué despertadero! ¡Que, ja, ja, ja! ¡Que huyere! No me acuerdo cuando cogí así a mi prima, la pequeña Sí ¡¡Si! ¡Ay, qué miedo eso el papa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que seguíte! ¡Corre, corre! ¡Dile! ¡Dile hola papi! Y se le dice hola Martina no lo veo Martina no hace las cosas a nadie No hemos parado en un área de servicio, pero hemos dejado los bocatados Y los cascos en una mochila que está abajo del maletero Y ha caído el conductor y no podemos comer, ni beber, ni nadar Estoy muy muerta de las paredes muerta de hambre Hay que tener hambre o algo que comería a maquillus Pero hay que tener muchísimo hambre Quiero ver quién tiene el editor y no abre el maletero para comer Martina me parece que va a ser la única que va a merendar hoy Yonatan va aquí atrás Digo que no es el más que esto lo suje Ya tendremos que esperar a cenar Sí, bueno, tenemos para cenar bocadito Y yo me voy a poner a ver una película Ahora La verdad es que esto es muy chulo, muy bonito Pero la mayoría de las cosas va mal O es un poco caca de la vaca Pero bueno, mejor que los normales por lo menos es Así que, bueno, lo bueno es que tiene películas modernas Ya, algo de eso Pero es que a mí esto, mira lo que me pasa Que la de estrenos se me quita siempre, mira Bajo Pero da igual los estrenos En comedia te salen las novedades, sobre todo lo que salen Y se me va Eso en ellos también está Bueno, pues voy a ver una película No sé si me dormiré Pero ya estamos a mitad del trayecto Así que no creo que quede ya mucho Así que bueno Y Martina sigue con lo suyo Ya hemos llegado... Eh, Karin ¿Me estás grabando? Estaba haciendo fotos de Silente Eso no, 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 no Estoy muerta No me hables Pues sí, después de un día largo y duro hemos llegado, eso sí, la niña se ha portado súper 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 bien, que te lo voy a decir ya no tanto durante todo el trayecto, ha habido la mayoría de las 5 horas dormida. ¿Qué es lo primero que quieres hacer en casa? ¿Qué? ¿Qué es lo primero que te apetece hacer en casa? Pues... Dormir. Dormir. Yo voy a ver. Esta le dije antes ahí que la dan eso en que tengo que recoger poner lavadoras y bueno, voy a hacer esta noche y dejarlo ya todo listo, pero es que después de todo el viaje digo voy a dejar las mañezas ahí y mañana las hago. Yo lo primero que quiero hacer es beber agua del rifo. Bendito Madrid. Ay, me parece que echen también el cerrojo arriba. Y me voy a ir. Sí. Uy, qué bueno soy. A ver cómo nos dejo Jonathan a la casa. ¿Dónde está él? Sí. Sí.